El Pleno de Alcañiz celebrado el lunes acordó la retirada de la proposición por la que el equipo de gobierno pretendía otorgar a la empresa La Siberiana una ayuda económica de 3.000 euros por el cese de su actividad tras el incendio de julio de este año. La oposición que amenazó al alcalde con retirar la proposición al finalizar el Pleno consideró que la propuesta no se había llevado de acuerdo a la fórmula adecuada puesto que contaba con un informe desfavorable de intervención. El día que estuve allí con ellos lo único que te salía era decirles que les vas a ayudar en todo lo que puedas porque hay que tener en cuenta que perdieron todo, es decir, el que perdió su casa, perdió su casa, su coche, todas las fotos, los recuerdos, todo lo que tenían. La Siberiana era un negocio de tantísimos años que ha pasado de padres a hijos, lo perdieron entero. Y yo hoy es como he recordado ese día y estoy triste por eso porque te comprometes como alcalde en ayudar a esas familias y que luego te encuentres aquí esto, pues la verdad que estás un poco triste. Yo de todas formas mi compromiso era hacer todo lo posible, lo llevo a comisión, lo he traído al Pleno y todo lo que estaba en mi mano, pues lo he intentado, pero estamos en minoría. También nos dejaron todo el año 2013 sin presupuestos. Por su parte, los grupos de la oposición criticaron que la intención del alcalde era la de hacer parecer a los vecinos que eran ellos los que no querían la llegada de nuevas subvenciones, algo que fue desmentido por los portavoces. Nosotros lo que queremos es que el Ayuntamiento de Alcáñez siga los procedimientos legales que marca la ley. De hecho, no hemos tirado atrás este punto más que porque existía un informe negativo de esta intervención. Entonces nuestra propuesta iba dirigida a crear, bueno, como hemos planteado, con 11 votos en contra, pues a lo que plantea realmente es que hay un problema de fondo, que es el cómo se organiza un ayuntamiento a la hora de plantear una subvención de estas características. Entonces simplemente lo que hemos planteado es eso, queremos que vuelva a comisión, queremos que siga los procedimientos que marca la ley y a partir de ahí no me cabe ninguna duda que todos los grupos apoyaremos esta decisión. Claro, todo ese tema se votó en contra y lo que es, vamos, es inéudito que un alcalde presente un pleno una propuesta cuando en la comisión le ha salido en contra. Lo lógico es que antes del pleno la plantee qué es lo que ha ocurrido y pues que le iba a salir lo mismo y desde la oposición se ha planteado la posibilidad de buscar otras vías y realmente estaba preparado, si él no hubiera retirado el punto del orden del día, los tres grupos de la oposición estábamos con una moción para presentar porque no hay que hablar solo de la siberiana, también fueron afectados otras empresas y particulares. Pues como elefante en cacharrería lo trae al pleno con indemnidad, además de que la oposición quede como los malos que no queremos apoyar a una empresa que ha sufrido una serie de daños. La cosa no va por ahí, la cosa por lo que va es que primero tenemos que conocer cuáles son las circunstancias concretas en términos de seguros, en términos de solicitud de ayuda de otras administraciones por parte de esta empresa, porque tampoco se han rechafado, por ejemplo, ayudas en especie, por ejemplo, locales o naves que existen por parte del ayuntamiento para esta empresa y también el hecho de que, bueno, si no sean todos también, es decir, si hubo más afectados por esta cuestión del infendio de julio de 2014, pues bueno, pues habrá que plantear líneas que de manera general ayuden a todos los afectados por el infendio y no solamente a uno. El pleno también aprobó la propuesta de Izquierda Unida sobre el canon de saneamiento del suministro de agua. Tras una modificación de la moción, todos los grupos votaron a favor de solicitar al Instituto Aragones del Agua la rendición de cuentas, también la convocatoria de una comisión de seguimiento, así como encargar un estudio jurídico a los técnicos municipales. También el Partido Socialista presentó una propuesta sobre el emplazamiento de la presa de Santolea tras la rescisión del contrato la semana pasada. El portavoz Manuel Ponce instó a emplazar el proyecto a la presa del Cañón con el fin de adelantar las fechas, tal y como dijo.